La alcaldía de Barranquilla beneficiará a 20.000 hogares de las cinco localidades de la ciudad con el programa de mejoramiento de vivienda, adecuando el interior de las casas para mejorar la calidad de vida de miles de familias. Inscripciones en www.barranquilla.gov.co Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros acompañándonos en el postpartido del Junior ante el Deportivo Pereira, especialmente por las reacciones que se han presentado después del empate, un magro empate en una cancha muy pero muy pesada por la lluvia, cuatro horas de torrencial aguacero soportó el gramado, el césped del Hernán Ramírez Villegas, que afectó, definitivamente afectó la calidad del espectáculo por la característica tanto del cuadro local como del cuadro rojiblanco. Y hay reflexiones que se han hecho sobre el comportamiento del equipo, su rendimiento y por qué no se le pudo sacar la victoria al cuadro matecaña que era el objetivo esencial a la hora de viajar a la perla del Otún en pos de equilibrar la balanza, de compensar lo que no se pudo hacer en Barranquilla por el 3-2 sufrido ante el cuadro de Noel Álvarez. Bueno, eso lo dejó claro el técnico y dio otros detalles que son significativos sobre un aspecto curioso casi que se presentó en el compromiso, aunque no es algo nuevo. Ya les voy a contar cuál fue el asunto. Por lo pronto los quiero invitar, mis amigos, a que hagan parte de la familia de Kwid Sports. Para que usted esté con nosotros en este crecimiento, vamos primero hacia los primeros 70 mil seguidores, los primeros 70 mil integrantes de esta familia. Y bueno, lógicamente de uno en uno tenemos la aspiración de hacer un margen infinito, ¿no? Porque las matemáticas y los números no tienen finales. Eso esperamos conseguir Dios mediante algún día con este canal que trabaja para todos ustedes. Así que los esperamos con los brazos abiertos aquí en la familia de Kwid Sports. Bueno, lo que dijo Arturo Reyes con respecto a por qué no se pudo ganar el compromiso. ¿Qué le faltó al junior? Conclusiones que creo que todos hemos sacado, pero que una cosa es que usted lo piense y otra cosa que el técnico lo admita. Autocrítica más bien, pienso yo que fue reflexión. Aquí está lo que dijo Arturo Reyes y acompañado también por la sacada de conclusiones de Luis El Cariaco González, que fue invitado a rueda de prensa y que tuvo y quizás no la aprovechó al máximo y tendrá seguramente otras oportunidades para refrendar el hecho de que los directivos digan ¿sabe qué, Cariaco? Vamos a darle un año más. Bueno, ese tema contractual es un asunto complejo. Aquí está lo que dijo Cariaco y lo que dijo el técnico Arturo Reyes en rueda de prensa. Nos acomodamos en el segundo tiempo un poco mejor a la cancha. Nos costó un poco el primer tiempo. Es lo que le he escuchado a los jugadores. Y en el segundo tiempo como que la cancha se secó un poco más. Y nosotros hicimos el juego que queríamos hacer, que era tratar de abrir las bandas, buscar superioridades en la mitad del campo con nuestro media punta, con algún extremo que viniera adentro. Y bueno, tuvimos una que otra oportunidad de gol. Nos faltó un poco más de decisión. Nos faltó de pronto, yo diría que hasta rematar más al arco en una cancha difícil de media distancia. Pero creo que el equipo hizo un partido correcto. Sí, evidentemente la lluvia dañó un poco la cancha. Estaba muy difícil el controlar la pelota. Se quedaba en algunas partes. Igual pensamos que iba a estar peor. La verdad, sinceramente pensamos que iba a complicar un poco más. Pero en el primer tiempo más que todo fue como que no cogimos el pique de la pelota, lo rápido que iba. Iba rápido y se frenaba. Pero ya en el segundo tiempo sí le cogimos un poco el tiro ahí y pudimos terminar metiendo a Pereira en su arco. Bien, en el fútbol las dificultades están planteadas. Junior tuvo frente a sí un equipo muy, pero muy competitivo. El Deportivo Pereira que ha sido de los mejores en el campeonato, que ha sido armado para buscar su segundo título y que está también en este momento, digamos que enrutado con esa diferencia de dos puntos. Tiene siete en la tabla. Está por encima de Junior, bueno, de Bucaramanga, que resuelve igualdad con el tema del punto invisible. Y Junior, que también tiene cinco puntos, pero que tendrá la oportunidad de quitarse de encima ese tal punto invisible con respecto al cuadro Bucaro en la próxima fecha, que es la segunda de la segunda vuelta. Miren, hubo un detalle con respecto a una actitud de Carlos Baca que no pasó desapercibida. Y fue la molestia del goleador de Puerto Colombia cuando fue sustituido el minuto 70 del partido. y el hombre se mostró muy molesto. Nos hizo recordar aquella oportunidad en la que Baca se molestó con el técnico Hernán Darío Gómez, si mal no recuerdo, en un partido contra Río Negro. Y salió también en una muestra de disgusto, hizo una rabieta, golpeó el banco técnico. En fin, ese tipo de cosas que pasan cuando un jugador está comprometido y quiere permanecer en el campo. Le preguntaron a Arturo Reyes sobre esa situación del goleador Carlos Baca. Y bueno, interesante respuesta, especialmente porque se admite el hecho de que el goleador de Puerto Colombia, que aún no ha resuelto su contrato, al igual que Luis Cariaco González, tiene en cada partido un compromiso propio. La meta de hacer, de marcar la diferencia y seguir sumando no solamente en la liga, sino también en su cuenta personal para convertirse en el récord man anotador en el fútbol colombiano, en el cúmulo de goles de un jugador obtenido, un jugador colombiano obtenido en todos los países donde haya jugado, en todos los registros de liga que tenga. Eso busca Carlos Baca. Ahí se justifica la molestia, el disgusto del goleador de Puerto Colombia cuando fue excluido del compromiso. Escuchemos lo que dijo el técnico Arturo Reyes. Lo que pasa es que para poder hacer el doble nueve, yo creo que los jugadores de banda estaban haciendo un buen trabajo y el que tendría que salir era Cariaco, y yo creo que Cariaco estaba haciendo un buen juego. Nosotros lo que buscábamos era que Lucho, en cualquier posibilidad que tuviese, pudiese encontrar a Titi, que Titi es muy rápido en esos primeros pasos. él gira muy fácil y gana cuatro o cinco metros muy fácilmente, y bueno, la idea era que pudieran encontrarse ellos dos en el campo. Pero bueno, los jugadores a veces, Carlos sale de mal genio, pero eso quiere decir que él está muy comprometido con el equipo, él es un líder positivo que tenemos y bueno, está bien. Muy bien, amigos, yo les quiero hablar después de la vuelta de este tema y pues lógicamente entendiendo que Vaca tiene razones, tiene motivos para querer seguir en el campo. Lo cierto es que el partido ante el Pereira pues también pedía sangre fresca y el Titi Rodríguez entró y dio una muestra más de que es un jugador que resuelve, que aporta, que entrega una cuota diferente, porque Vaca y Marco Pérez tienen, digamos, tienen semblantes parecidos, no son iguales, pero lo que entrega el Titi Rodríguez es una cuota de picardía, le pone pimienta al ataque, le pone su talento creativo, le pone su inteligencia de juego y sobre todo esa aplicación a la hora de responder también con un trabajo, digamos, ahí de semivolante, acercándose a la zona de los volantes defensores y también aportando en el juego, en lo que tiene que ver con el juego en espacio reducido. Ahí es muy bueno el Titi Rodríguez, en ese aspecto pues Vaca no, digamos que no tiene su parte más poderosa y mucho menos Marco Pérez. Vea, les quiero hablar de una marca que está revolucionando el Caribe colombiano y todo el país. Se trata nada más y nada menos que la marca Sporting, que es tecnología que gira al servicio del deporte en el Caribe colombiano. Sporting no solamente es balones de fútbol, balones de voleibol, sino también es indumentaria, prendas deportivas de muy buena calidad, hechos con mano de obra calificada, mano de obra colombiana. Les quiero mandar un mensaje a todos, a todos mis amigos y la invitación también para que extiendan a su vez la invitación, a la familia, a los amigos para que nos sigan, nos acompañen en este crecimiento de Quit Sports que ya va enrutado hacia los primeros 70.000 integrantes. Queremos llegar a los primeros 70.000 y después que sean 140.000 y después que sean, en fin, 280.000 y que sigamos creciendo gracias al respaldo de todos ustedes. Así que aquí están las puertas abiertas para que todo aquel que quiera acercarse sea bienvenido a ser parte de esta familia que crece día a día gracias a todos ustedes. Un abrazo para todos. Nos reencontramos pronto. Quit Sports ¡Gracias!